La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma. También sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Tú eres Señor, el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi copa, mi suerte, está en tu mano. Tú eres Señor, el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta la noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres Señor, el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres Señor, el lote de mi heredad. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, exclamó Jesús, Te alabo, Padre. Dios del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas de los sabios. Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre. Ni nadie conoce al Padre, sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.